Supermercado Secono celebra el verano. Cereal Special K Variedad, caja de 11 a 13.2 onzas a $3.98 cada una. Detergente líquido Arm & Hammer Variedad, en base de 100.5 onzas o 105 onzas a $8.98 cada uno. Quita manchas OxiClean Variedad, en base de 3 libras a $9.98 cada uno. Comida para perros o gatos Total Nutrition Variedad, paquete de 4.4 libras a $9.98 cada uno. ¡Suscríbete al canal!